Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Seguro que a la mayoría de vosotros, por no decir a todos, a veces os ocurre que tenéis algo que hacer, algo que tenéis en mente y demás. Y bueno, empezáis, bueno, a ver si mañana tengo un rato, a ver si mañana y se pasa un día, y a ver si mañana... Los sabios de la antigüedad ya nos decían, unos de una forma, unos con sus fábulas, otros con sus historias, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si no lo haces hoy, si ahora puedes, hoy puedes, y no lo haces, el único impedimento que hay eres tú. Solemos buscar excusas, achaques y demás, pero en realidad, la mayoría de las veces, el mayor impedimento que tenemos para lograr hacer eso, para rematar esa faena, o para empezarla, somos nosotros mismos. Si podemos, si nada externo de verdad nos lo impide, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos ya? O sea, no esperes para ese proyecto a que llegue tal día o tal señal, o venga no sé quién a decírtelo o a explicártelo, ¿no? Empieza, ya. Ve avanzando en tu tarea, por decirlo de alguna manera. Es una cosa sencilla, porque hace un momento me ocurría eso. En realidad, esta tarde digo, a ver si esta noche he hecho un ratillo, a ver si encuentro un hueco y hago un vídeo. La verdad es que ni tenía, me sonaba en la cabeza para decir, bueno, voy a hacer un vídeo sobre esto, ya sabéis, como al estilo Macapeta. Cojo un tema, le doy unas vueltas en la cabeza, quizá rememoro algún dato y lo que me va saliendo sobre la marcha. Pero, ya digo, no tenía nada en mente para hacer un vídeo. Y precisamente, pues esa misma idea, esa misma idea de decir, esta tarde lo he dicho, pero ahora esta noche no tengo muchas ganas, no tengo ninguna idea de qué hacer el vídeo. Y, bueno, pues sobre eso mismo, sobre que no dejes nunca para mañana lo que puedas hacer hoy. Estos días nos enseñan esta, bueno, corona crisis, por llamarla de alguna manera, que se ha instalado en el mundo por uno u otro motivo, ya sabéis. El tema está en que nos enseña que hay veces que quizá hoy podamos hacer algo y mañana ya no lo podamos hacer. Por eso siempre es mejor asegurarse en el momento presente de hacer lo que se puede hacer ahora mismo, no mañana. Recuerdo que mi padre, de que éramos pequeños, nos solía decir, bueno, y ahora también nos lo suele decir de vez en cuando, de que hay algo eso, algo que hace y decimos, luego, sí, luego, o sea, luego nunca llega. Y la verdad es que pasa eso, empiezas a dejarlo, 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 lo guardas en un cajón. Ya digo, puede ser una cosa, puede ser algo que decirle a una persona, recuperar, un contacto, una amistad, eso. Perdonar a alguien u ofrecerle eso, amnistía, por decirlo de alguna manera. Siempre es un buen momento para hacer eso que tenemos olvidado en un cajón u olvidado en el cajón de los luego, luego lo hago. Y bueno, muchachos, no me lío más porque el concepto que quiero mostrar es bien sencillo y para qué hacerlo más largo. Aunque eso os cuento siempre, que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.